Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito de YouTube, Blog de Animales. Hoy te hablaremos del tema, como hacer galletas para mi gato, guía de recetas fáciles y rápidas de hacer. Recuerda que para ampliar este tema, puedes ingresar a nuestro blog, haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. ¡Suscríbete! Buscar la mejor comida para gatos, snacks o premios para felinos, es la mejor manera de demostrarles nuestro amor. Y aunque hay muchas recetas con las que podemos consentirlos, las galletas son una buena opción. Y además las podemos hacer en casa, de diferentes maneras y muy fácilmente. En este video te enterarás de cuáles son las mejores recetas. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de cocinar nuestras galletas para gatos? Antes de cocinar las galletas para el gatito, debes tener en cuenta que no necesitas ingredientes exóticos ni condimentos. Ya que, al igual que la lactosa, esto puede hacerle daño al felino. Lo más recomendable es adquirir ingredientes que los beneficien y aporten a la salud beneficios, tales como pollo, atún, huevos o pescado. ¿Qué beneficios le dará a nuestro gato que le cocinemos galletas? Los beneficios que tendrán los gaticos cuando ingieren las galletas que le hemos preparado son muchos. Siempre y cuando los ingredientes que hayas usado sean los correctos. De esta forma, los beneficios principales son el valor nutricional que dejarán las galletas en ellos y también su bajo aporte de grasas malos. Otros beneficios pueden ser mejora para la salud capilar y cutánea del gato y lo más primordial que es que se sienta feliz. ¿Cuáles son las mejores recetas de galletas para gatos? Existen diferentes recetas y también muchos métodos para hacer galletas a nuestros felinos. Aunque siempre busquemos la opción más saludable, es necesario que tengas algunas ideas para elegir las mejores recetas de galletas o snacks para tus felinos. Algunas pueden ser Galletitas de atún Es importante para esta receta que uses atún en agua para evitar excesos de grasa. También estaremos usando harina integral, huevos, aceite de pescado o de oliva y por último debes conseguir hierba gatera. Para hacer efectiva la receta, sigue los siguientes pasos. Primero, escurre el agua del atún, desmenúzalo y mézclalo con un huevo en un bol. Segundo, añade una cucharada de aceite elegido y mezcla hasta integrar los ingredientes. Tercero, agrega a la mezcla media cucharada de hierba gatera y la harina integral. Cuarto, mezcla en una batidora o con cuchara hasta que tengas una mezcla que puedas amasar con las manos. Quinto, amasa hasta obtener una masa homogénea y luego deja reposar la masa. Sexto, precalienta el horno a 180 grados centígrados. Extiende la masa con un rodillo y corta las galletas con formas divertidas. Séptimo, lleva las galletas a una bandeja con papel vegetal para evitar que se peguen y luego al horno durante 10 o 15 minutos. Octavo, es importante que dejes enfriar completamente las galletas para luego dárselas a tu gato en modo de premio. Otra receta puede ser el snack de salmón. Para hacer esto necesitarás harina de avena o cualquier tipo de harina integral, salmón fresco, huevos y por último aceite, de preferencia de oliva. Luego de tener los ingredientes ya puedes darle inicio a tu receta de la siguiente forma. Tritura una tajada de salmón sin dejar un solo pedazo grande. Puedes ayudarte con un triturador de comida o la licuadora. Mezcla el salmón con un huevo y una cucharada de aceite. Añade la harina poco a poco en la mezcla. Recalienta el horno a 180 grados. Prepara una bandeja con el papel para hornear de tu preferencia y añade cucharadas de la mezcla en ella. Deja hornear 15 minutos. Retíralas pasado este tiempo y espera a que se enfríen para ofrecerlas a tu gato. Galletas de pollo. Para crear galletas de pollo para tu gatico solo necesitas pollo cocido, caldo de pollo sin sal, una taza de harina integral, un tercio de harina de maíz, una cucharada de margarina suave y con esto ya puedes iniciar la preparación de la receta. Primero, pica finamente la media taza de pollo y mézclala con la margarina y media taza de caldo en un tazón. Segundo, agrega la harina de maíz y la harina integral a la mezcla. Tercero, mezcla hasta poder amasar con las manos. Cuarto, amasa y extiende con un rodillo toda la masa. Quinto, corta la masa de la forma que prefieras y agrega las galletas en una bandeja con papel para hornear. Sexto, precalienta el horno a 180 grados centígrados. Séptimo, hornea las galletas durante 20 minutos. Y octavo, deja de enfriar y sirve a tu felino las galleticas. ¿Cuál es la forma correcta de conservar las galletas para gatos caseras? Las galletas caseras para gatos no suelen durar más de una semana. Por eso es importante hacer pocas cantidades a la semana, para guardar las que sobren en un tarro de vidrio con tapa normal o con cierre hermético. En vistas de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo preparar galleticas caseras para tu gato. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!